Diga conmigo, sé quién soy, dígalo fuerte, sé quién soy y sé lo que tengo que hacer Puede tomar su lugar Le dijo Pilatos, entonces tú eres rey, dice tú dices que yo soy rey Pero yo te voy a aclarar dos cosas, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo Como que Jesús le dice a Pilatos, sé quién soy y sé lo que tengo que hacer Por algún tiempo hemos padecido en la iglesia, aún allá afuera en el mundo Hemos padecido la falta de identidad El enemigo, el mundo y todas las circunstancias nos han querido poner una identidad la cual no es de nosotros Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo Y si nosotros somos nacidos de Dios, somos hijos de Dios, obviamente Me está siguiendo Pero el mundo, las circunstancias y el mismo enemigo nos ha querido cambiar la identidad Dígale al lado, sé quién soy y sé lo que tengo que hacer Desde muy pequeños Y no hablo de estatura Desde muy pequeña edad Siempre nos han querido cambiar la identidad Escúcheme, amado Es más, hasta desde que nacemos, cuando salimos de la maternidad Ya hay alguien que nos quiere cambiar la identidad Dice, mira qué bonitas orejas sacó, se parece a su tío Lupe Pero la barba, mira, tiene la barba partida como su abuelito Damián Oye, pero esa nariz, no, esa nariz la sacó de su tía Petra Y mira los ojos Los ojos como que le quiere dar un parecido a su papá Pero no, 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 no Su papá los tiene feos Aleluya El que hambre tiene en Pampienza Aguas Y empezamos a ponerle al niño Tanto que cuando crece el niño, crece sin identidad Lo formamos un monstruo Imagínese las orejas de fulano La nariz de perengano La barba partida de quién sabe quién Los ojos de quién sabe Pobre niño, diga No, no ha pasado, no ha escuchado usted Cuántas, cuántas mamás hay aquí Cuántas mamás, cuántas madres de familia Cuántas No le han dicho ahí ¿Verdad? No les han dicho ahí Oye, fíjate que el niño Mira, salió prietito como su abuelo Y su papá está prieto Pero dicen como su abuelo No dicen como su papá Y así empiezan a sacarle a uno Pues mire, esas mismas circunstancias No las aplican cuando vamos creciendo En la escuela Si llevas lentes Te dicen el cuatro ojos Si estás dientón Te dicen el conejo Si andas greñudo Te dicen el león ¡Wow! Yo estaba en un salón Donde era un animalero Que el perro Que el gato Que el ganso Que el chipotles Que el Cuatro ojos Que el conejo Y no hombre Un animalero Que había ahí Pero eran apodos Eran apodos Me está siguiendo Pero había algo Que identificaba Siempre querían ponernos La identidad ¿No? En la casa Nos decían el tonto Chamaco No sea tonto Ya duérmase Duérmase No sea tonto Se crece El muchacho Se casa Y la mujer le dice Tonto Y dice mi amor No me digas tonto Porque me da sueño Pues tantos años Que le dijeron Que ahora ya Le dicen Y pues le da sueño El inútil El bueno ¡Aleluya! El bueno para nada La no sirve para nada No sé ni para qué nací O sea Nos quieren poner Una identidad La cual no es De nosotros Nuestra identidad Está en Dios Yo creo que Algunos si la pescaron Nuestra identidad Está en Dios No está en lo que La gente dice O en la que La gente nos quiere poner Nuestra identidad Viene de lo alto De lo divino Nosotros somos Hijos de Dios El mismo Satanás Le quiso cambiar La identidad A Jesús Le dijo Si eres tú El hijo de Dios Dí a esta piedra A ver Como que Jesús dijo Andas mal Diablito Como que si eres Yo soy Si eres el hijo de Dios Avientate Dijo Soy hijo de Dios No de Superman Andas mal Diablo Andas mal Ubicado Si eres el hijo de Dios Dile Que esas piedras Se conviertan Eh, eh, eh Yo no soy hijo De Chen Kai Soy hijo de Dios Chen Kai Es un mago Yo no convierto Las piedras En pan No, 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 no Yo convierto Los panes En piedra Cuando se hacen Duro Si eres el hijo De Dios Dijo Este anda mal Dijo Este no sabe Quien soy Yo sé quien soy Y sé lo que Tengo que hacer Sé quien soy Satanás Y sé lo que Tengo que hacer No hay quien Me ponga identidad Yo sé quien soy Y sé lo que Tengo que hacer Aleluya Wow Oh Esta noche Vamos a salir Pero hermano Amado Con una identidad Que este El mismo diablo Se ve enojar Como dijo el hermano Y no vamos a darle La gloria Ni vamos a estar Hablando de él Pero quiero aclararle Una cosa El primero que nos quiere Cambiar la identidad Es él Mire tanto que allá Allá afuera en la radio Dice Me estás oyendo Inútil Y todavía Les dicen inútiles Y todavía Arriba paca Pácatelas Dígale al del lado Sé quien soy Vamos a la primera parte Sé quien soy Pero dígaselo Creyendo usted Primero Si no lo cree usted El de al lado No lo va a creer Wow Dicen que entró Un borracho A la cantina Y dijo Aquí está su padre Aquí está su padre Y todos Vio que nadie Respondió Se fue a otra Y aquí está su padre Aquí está su padre Y todos así Y se levantó Y dice Aquí está el tuyo Y dijo este Bueno Aquí está su padre Y aquí está también Y aquí está también Su abuelo Denle un aplauso Al señor Hoy quiero darle Una palabra Que le va a bendecir Dígale al que está A su lado Sé quien soy Y sé lo que tengo Que hacer Muchas personas Han nacido Y no saben Ni por qué Ni para qué Y lo más tremendo Es que vivieron Y no supieron Para qué Hay una lápida Que dice Nació en el año Fulano Y murió en el año Zutano Pero en medio No hay nada Yo el día Que parta Con el señor De perdida Que le pongan ahí Aquí vivió Un aleluyo Que diga algo Cómo voy a pasar Dice De De esta mujer Se va a hablar Donde quiera Que se predique Este evangelio Cómo esa mujer Y su historia Y nosotros no Nosotros también Vamos a hacer historia Vamos a ser Aquellos que le creyeron A Dios Aquellos que se atrevieron A creerle a Dios Aquellos que supieron Quienes eran en Dios Y para qué Estaban en esta tierra Wow Oh aleluya Perdone mi amado Pero hay mucha gente No sabe ni para qué Nació Ni para qué Vino este mundo Y el último día De su vida Dice Para qué estuve aquí Sufrir Me tocó a mí En esta vida Llorar Es mi destino Hasta el morir No importa Que la gente Me critique Si así lo quiere Dios ¿Cuál así lo quiere Dios? Él se llevó Nuestras enfermedades Y por su llaga Nosotros somos sanados Jesucristo se levantó De entre los muertos Para que usted y yo Seamos diferentes Y no lo que la gente dice Que somos Yo sé Quién soy Me está siguiendo Mientras no sepamos Quienes somos Vamos a andar ahí Llorando toda la vida Y parecemos hijos De la llorona Sé quién soy En primer lugar Esta palabra Me habla de identidad Repita conmigo Identidad Es muy importante Saber quiénes somos Porque si no sabemos Quiénes somos Alguien nos va a definir Y muchas veces La persona que nos define No nos va a definir De acuerdo al patrón de Dios Para nuestra vida Muchas personas Porque no se definen Le abren la puerta A que venga Cualquier opinión pública O cualquier opinión lejana Y los defina Cuando tú tienes Identidad propia Esto te da Un sinnúmero De cosas Se ha fijado Que perdida Está la humanidad En la actualidad Las mujeres Las jovencitas Se quieren Se quieren parecer A Thalía O a esas artistas Que andan de moda A Shakira A Safira Bueno esa es de la Biblia Ya andan queriendo Tomar parecido De cualquier artista Del momento Cuando nosotros Somos hijos de Dios Somos hechos A imagen Y semejanza De Dios Usted ya no necesita Belleza Usted necesita Dejar un poco De belleza Porque Hay una camiseta Que tiene mi hija Que dice Yo soy bella Pero este día Exageré Y yo le digo Amén Te pareces A tu padre Y soy yo Sé quien soy Yo le digo Hija No se quiero parecer A nadie Usted es hermosa Así como es No se ande Haciendo nada Usted ya es bella Es hermosa Así como es No tiene que parecerse Cuando usted La hizo Dios Rompió el molde Y ya no hay otra Igual que usted Ay salió el artista Del momento Y luego luego Quiere ser como él Hasta se cae como él Que se pintó El pelo verde Limón Usted también Se lo pinta Que se puso Un arete En el cachete También se lo pone Óigame no Dice que el corazón Alegre Hermosea el rostro Usted ya es hermoso Usted ya es guapo Usted ya es guapa Usted no necesita Ningún arreglo Al contrario Si se mete a una máquina Para arreglarse Se descompone la máquina Porque no va a saber Que hacer Yo no tengo Yo no tengo que parecerme A nadie Ni a Luis Miguel Ni a Alejandro Ni a ¿Quién dijo Juanga? Seguridad Sáquenme ese Que dijo Juanga Sé quién soy Y sé lo que Tengo que hacer Cuando sé quién soy Cuando tengo identidad Esto me define En Dios Y esto me da Un sinnúmero De cosas Usted va a salir Bien bendecido Esta noche Va a llevar Tanta bendición Que va a exprimir Los pantalones Y va a soltar Todavía bendición Ahí en su casa Es muy importante Cuando tú tienes Identidad propia Esto te da Un sinnúmero De cosas En primer lugar Te da carácter Repita conmigo Carácter Una persona Que sabe quién es Tiene un carácter Definido Y ese carácter Es tu huella Es el carácter El carácter Es la marca Que deja un anillo De una inscripción Cuando golpeas algo Queda la marca La huella ¿Me entendió? El carácter Es el perfume Que queda Cuando tú te vas O cuando pasas Por algún lugar ¿Has escuchado De esa persona Qué bonito Carácter Tiene? Dígale Dígale Están hablando De ti Así cuando pasa Una persona Dice Oye Qué lindo Carácter Tiene esa persona Oye Qué bonito Carácter Oye Qué hermoso Carácter Tiene Dígale Dígale Están hablando De ti Dígale Te dije Que iban a hablar De ti Esta noche Pero También hay Otras Que tienen Muy mal Carácter Diga Diga Esas no vinieron Ay Ay Ya no Soporto Tu carácter Ay Tienes un carácter De los mil Demonios Aleluya Oye Qué carácter Tan feo Oye Ni quien Te aguante Así como Hay personas Que dejan Huella Cuando pasan Con un buen Carácter También hay Personas Que pasan Y dejan Huella Con un mal Carácter Dígale Al de al lado Qué bueno Que ese No eres Tú Cuál El del Bueno O el del Malo Definición Propia Te da Carácter Pero también Te da Un destino Te da Un lugar Hacia donde Dirigirte Te da Un norte Como quien Dice Cuando tú Sabes Quién eres Tú sabes Hacia donde Te diriges Aleluya Hay gente Que no sabe Si va O viene Ya se acabó El servicio Aquí ahora Van a empezar A predicar A poco Ya pasaron Las ofrendas No me digas Y yo me quedé Con el diezmo Bueno Mañana lo doy Carácter Te da Destino Te dice Hacia donde Dirigirte Dice que La persona De doble ánimo Es inconstante En todos Sus caminos Empieza Una cosa Hoy Y la termina El año Que entra Dígale a su marido Te hablan Jani Mañana arreglo Esa puerta Mi amor Mañana Y plas Que pasó La puerta Se cayó La puerta Se cayó Desde Jerico La puerta Y empiezas A componer Canción Porque no Compusiste La puerta Aleluya Con esos músicos Yo no dije Que ellos Usted Es mal pensado Te da Un destino Aleluya Otra Cosa Importante Que nos da La identidad Propia Es libertad Repita conmigo Libertad Dígalo fuerte Libertad El hombre O la mujer Que se ha definido A sí mismo En Dios Que tiene una clara Percepción De su personalidad De su identidad Tiene identidad No está atado A la opinión Pública No está atado A lo que la gente Diga o piense De él En realidad Vive basado En los principios De la palabra De Dios Y no te importa Mucho lo que digan O no digan ¿Me estás siguiendo? No le interesa Lo que digan Usted sabe Quien es Y sabe Hacia donde va ¿Me estás siguiendo? ¿Cuántos están aquí Todavía? Diga conmigo Sé quien soy Y sé lo que Tengo que hacer Pero dígalo así Así como que Como que se lo cree Dígan Sé Wow Cuando tú Te le enfrentas A aquel Y ve que sabe Hasta empieza A temblar No hay peor Cosa que le tenga Más miedo Al diablo Que a un aleluyo Que le caiga El 20 Se la voy a cambiar No hay cosa Que le tenga Más temor El diablo Sino a un aleluyo Que agarre La onda Porque él se acuerda Que David agarró La onda Y mató Un gigante Cuando tú Tienes identidad Propia Tú tienes Libertad Y lo cantas ¿Dónde está El Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad Y lo canta Pero no te mueves Libertad no significa Nada más decirlo Significa accionar Me está siguiendo Cuando tengo libertad Yo hago lo que nadie Víjale Ay es que me va a dar Vergüenza que la hermana Me vea a danzar ¿Y qué? ¿Te daría vergüenza Que Dios te viera a danzar? Dijo David Y por causa de él Yo me haré más vil La mujer dijo Ay que feo te veías Dijo pues eso dices tú Pero que dice Dios Dígale al de lado Libertad La persona que tiene Identidad propia Tiene libertad Libertad para cantar Libertad para aplaudir Libertad para ofrendar Libertad para sembrar Libertad para evangelizar Tiene libertad No está atado A ningún método Ni religión Él sabe Que sabe Que tiene libertad En Cristo Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Y dije libertad No libertinaje Tampoco se vaya al extremo Porque luego va a decir El pastor dijo No yo dije libertad No libertinaje No está atado La persona que tiene libertad No está atado A la opinión del público Si les aplauden bien Y si los critican También está bien Porque no están sirviendo A los hombres Sino a Dios Amén Eso es tener Identidad propia Y eso te da libertad Diga conmigo libertad Otra cosa que nos trae La identidad propia Es que nos da Un sentido de estabilidad Repita conmigo Estabilidad La persona que se conoce A sí misma En Dios Es estable No va titubeando Por la vida Hoy es aleluya Y mañana Quién sabe quién es Hoy amanece con un carácter De los ángeles Y mañana amanece Con un carácter Ni en la casa Lo aguantan Dígale a alguien Ahí te hablan A ver si pega En algún lado Va a pegar Yo lo sé La persona Que tiene libertad Que tiene Tiene estabilidad No va Tambaleante Por la vida Sabe Tiene estabilidad Una cosa también Muy importante Tener estabilidad No un día amanecer Gloria a Dios Aleluya El otro día No hombre Sabes que No hombre De nada sirvió Yo sé Que aquí No hay de esos Pero Me ha tocado En unos lugares Que Mire Anda la unción Saltan Danzan Los toca Y sale de la puerta Y ya le van jalando La oreja al niño Pobre niño Parece hijo del Mr. Spock Ya le creció la oreja Y es una especie De niño y dumbo La persona estable Siempre va En el mismo nivel No cambia No varía Sale de aquí Y sale contento Entra y entra contento Y sale y sale contento No es que te doren la píldora Y que te den un mensaje Que te haga sentir Ñañarita No Es Dios Es Dios el que te da libertad Es Dios el que te da estabilidad Es Dios el que te da carácter Y cuando tienes estabilidad Hermano Así te muevan Te digan lo que te digan Tú eres estable Wow La persona que se conoce A sí misma Tiene estabilidad No anda tambaleando Hoy sí Mañana no Hoy sí Mañana no Hoy sí Mañana no Ya, ya andan Si voy a ir a la iglesia No, siempre no No, este domingo Si voy No, tampoco No No, no, no Una persona que se conoce A sí misma Que tiene identidad Dice Tengo que ir Porque sé que voy a ser bendecido Tengo que ir Porque de eso depende mi familia Tengo que ir Porque de eso depende mi relación en Dios Tengo que ir No porque me guste Sino porque me conviene Wow No es que me guste tal o cual predicador Lo que me gusta es la palabra que Dios manda La palabra que Dios manda Y el Dios que me dijo Que donde dos o tres estén reunidos Ahí va a estar Él Por eso vengo Wow Una cosa también muy importante Que nos trae el conocernos A nosotros mismos Es el sentido de Realización Realización propia Y hay que entender algo Esto no es un pensamiento secular o mundano De conocerte a ti mismo No, eso nada tiene que ver Si debes conocerte a ti mismo Pero en Cristo En Dios Porque es en Dios En donde podemos conocernos verdaderamente Y es Dios quien nos define Diga conmigo Es Dios quien nos define Entonces ¿Quién soy? Me da todas estas cosas Diga Me da carácter Me da dirección Me da fortaleza Me da libertad Me da interesa Me da ubicación Me da estabilidad Y me da realización Cuando yo sé quien soy en Dios Yo me siento realizado Antes era un bueno para nada Pero ahora soy un bueno para todo Porque ahora estoy en Dios Y en Dios Hasta lo que no sirve Dios lo hace que sirva Porque Él escoge De lo más vil y necio del mundo Para avergonzar a los sabios Él escoge lo que no es Para que sea Cuando sé quien soy Me da carácter Me da dirección No ando para allá y para acá Dice que un día Va Alicia En el país de las maravillas Y le dice Don Conejo Don Conejo ¿Cuál es el camino? Dijo hacia donde vas Alicia Dijo a donde sea Pues entonces toma el camino que quieras En Cristo no es así En Cristo dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí Él es el camino Él me da dirección Él es el que guía mis pasos Por eso David sabía Y tenía dirección Él no andaba viendo A ver si sí o si no Él sabía hacia donde Muéstrame Señor tus caminos Me está Me estoy explicando Es muy teológico el mensaje Para bajarme un poquito De la nube Me da fortaleza Me da libertad Me da entereza Me da ubicación Cuando sé quien soy Estoy ubicado En el lugar correcto En el tiempo correcto Y con la actitud correcta Mire los discípulos Querían las bendiciones Pero no estaban en el lugar Que Jesús les había dicho Que estuvieran Estaban desubicados Me está siguiendo Dijo espérenme en Jerusalén Y ellos andaban A quien sabe Que tantos estadios De ahí donde tenían que estar Y todavía van criticando Al maestro No no pues ese Jesús Que dijo que me iba a hacer Un milagro Y que ahora si iba a pagar Mi casa Y que ahora si iba a salir Para la letra del carro Y que me iba a dar Para comprarle zapatos Al niño Y que ahí van para Emaús Y se les aparece El Señor dice Ey ey Espérenme quietos A donde les dije Que iba a ir la promesa Pues a Jerusalén Y aquí se llama Jerusalén o Emaús No pues Emaús Entonces están desubicados Dígale al del lado ¿Te hablan? Dígale ubícate A veces queremos recibir Las bendiciones Donde no hay bendiciones Hay que estar en el lugar correcto En el tiempo correcto Y hay que tener Una actitud correcta Para recibir la promesa Del Padre Alguien Dele un fuerte Gloria a Dios Wow Me da ubicación Me da estabilidad Y me da realización Y todo esto Porque sé Quién soy Aleluya No necesito Que nadie me diga Quién soy Yo sé Quién soy Cada vez que yo Me miro al espejo Yo me digo Wow Sé quién soy Soy un ungido de Dios Soy un ungido de Jehová Soy un bendito del Señor Soy un hijo del Todopoderoso Soy hijo de Jehová De los ejércitos Y estoy sentado Y estoy sentado Juntamente con Cristo En los lugares celestiales Sé quién soy Sé quién soy Usted nunca diga Ay qué feo amanecí ahora No Dígale de al lado Ya cambia tu palabra Hay gente que dice Ay me miro re horrible Híjole ¿Cómo? Usted es hijo de Dios ¿Cómo se va a ver horrible? Sé quién soy Y no necesito Que nadie me defina Ni tengo complejos Que porque soy bajito Entiendo que los perfumes Más caros Vienen en frascos pequeños Aleluya Que porque estoy esponjadito Es porque soy El osito de peluche De mi esposa Sé quién soy Ahí andamos todos Acomplejados Un montón de aleluyos Acomplejados Porque no hemos sabido Quiénes somos En Cristo Y todos en Cristo Somos hermosos Somos preciosos Oh Lo más maravilloso De la creación Se llama el ser humano Convertido a Cristo Sé quién soy Wow Que feo Es tener un montón De complejos hermano Y sabe por qué No tengo complejos Porque sé quién soy En Dios Soy un bendecido Para bendecir Y esta es la primera Parte del mensaje Aleluya Diga Yo nací Para ser de bendición Yo soy un bendecido Y tengo que ser De bendición Porque en ti Serán benditas Todas las familias De la tierra Dice la palabra Yo te bendeciré Yo te bendeciré Y en ti Y en ti serán benditas Todas las familias De la tierra Y esto incluye Los que están viendo La televisión Esto incluye A los que están Oyendo la radio Estos incluyen A los del internet Y esto incluye A tu familia Que está lejos de aquí Pero que por la palabra Va a ser tocados Allá Sé quién soy Le dijo el centurión Señor no vayas Tan solo envía tu palabra Y mi siervo Será sano Usted dígale Señor Envía a alguien Allá a mi casa Yo estoy aquí Pero envía a alguien Allá Para que les hablen La palabra Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Esa es una promesa Que está ahí Y se va a cumplir Sé quién soy Dígale a alguien Sé quién soy Así ponga cara De bronco Así Sé quién soy Si lo ve feo Pues cámbiale la cara Usted no tiene La culpa De la cara que tiene Pero sí De la que puede tener ¿Me está entendiendo? Dice Uy qué feo Se ve ese hombre Pues claro Pues trae el seño Para abajo Tiene que traer El pelo para arriba Y la risa Como el guasón Haga de cuenta Que le están pagando Un comercial Oh Yo sabe Que me gusta Juntarme Con gente alegre Ahorita que tocaron Ese ritmito Ya me dan ganas De soltarme Así Nada más que El hermano Gil Dijo Quieto Bonito Quieto Si no nombre Olvídese Me hubiera venido Aquí dos Tres pasitos Acá para el Señor Para el Señor Sí Porque luego Se van a los extremos Ahí anda Ni dijo el pastor No, no Yo no dije nada Acuérdese que ahora La pareja es invisible Sé quién soy Segundo Sé lo que tengo Que hacer En la mañana Le decía Mientras María Estaba escuchando Al Señor Marta Estaba haciendo Que hacer Que era más importante Atender al maestro O escuchar al maestro Las dos cosas Eran importantes Pero Marta Debería haber barrido Los otros días De la semana No el día Que estaba el maestro Ahí Seis días Hay para trabajar Pero se le ocurrió Limpiar el día Que tenía servicio Ahí Y un servicio Especial Con el Rey De Reyes Y Señor De Señores Wow Estaba desubicada No No sabía Dijo Y esta Ah no te da cuidado Dijo Mira que hay Cálmate Marta Este ha escogido La mejor parte Porque este está Escuchando lo que voy a hacer Con su hermano Cuando su hermano Se muera Aleluya Mientras Marta Andaba allá Fanada y turbada María estaba Escuchando Que Jesús Le decía No te preocupes Tu hermano Se va a morir Pero yo lo voy a resucitar Tu hermano Se va a perder Pero yo lo voy a resucitar Tu hermano Se va a ir a la cárcel Pero yo lo voy a sacar De la cárcel Tu hermano Se va a enfermar Pero yo lo voy a sanar No importa María Tú escúchame a mí Porque la fe Viene por el oír Wow Hay alguien aquí Prendido Que le pueda dar Un fuerte aplauso Al Señor Alguien prendido Que le diga Señor Sé quien soy Ahora diga conmigo Sé lo que tengo que hacer Sé lo que tengo que hacer Ese es mi propósito Tengo un propósito En la vida Sé que tengo una tarea Una misión Que cumplir Se me ha encomendado Algo en las manos Y porque sé Quien soy Me voy a abocar A la tarea De cumplir ese propósito Con todas las fuerzas De mi corazón Mientras tenga vida He de servir al Señor Usted no está aquí Por casualidad Que porque Que alguien se le ocurrió Y que Y que la teoría Es que usted es hijo Desciende del mono ¿Cuál mono? Nosotros Somos hijos de Dios Y descendemos de Dios Soy como una célula Ahí perdida en el aire No Dios me ha dado Un propósito Para vivir en esta tierra Y mientras no cumple ese propósito No me puedo ir Tengo que hacer algo Escucho tanta gente Que dice Ay Señor Ya llévame por favor Y el Señor dice Pues paga lo que debes Y te llevo de volar Por eso te quieres ir Porque debes mucho allá Ya llévame Señor Ya no aguanto Dice el Señor Segura que Te veo ahí viendo Las taranovelas Todos los días ¿Cómo no aguantas? No Nada de eso Se llevó el barco Sé que tengo Una misión Se me ha encomendado Algo No me voy a quedar De brazos cruzado Voy a hacer algo Y ese algo Es la obra A la cual Dios Me ha llamado La obra de Dios La que ha puesto En mi mano Mire Hay gente que viene Y que dice Pues yo vivo al lado Del hermano pulano Y nunca me ha hablado De Dios Y el hermano Le preguntamos Dice Nah es que nunca quiere Pues no Pues nunca vas Aunque no diga Mendy Gauch Dijo ¿Y quién? ¿Quién le va a predicar Si no hay quien? No, no hay quien quiera De que hay quien Si hay Muchos son los llamados Algunos cantarán Otros serán maestros Algo Otros como yo Pastorearán Y cada uno Cada ser humano Tiene un propósito En la tierra Algunos serán doctores Otros abogados Otros pintores Otros mecánicos Otros empresarios Ese es el propósito Del mundo Jesús dijo 17, 14 y 16 Ustedes están en el mundo Mas ya no pertenecen Al mundo Díganle al de al lado Eres extraterrestre Ya lo descubrí Si no somos De este mundo Ahora somos Del reino de Dios Ah yo creo que usted No me entendió Ahora somos Del reino de Dios Jesús dijo Ustedes están en el mundo Mas ya no son Del mundo Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque no son Del mundo Como tampoco Yo soy del mundo No te ruego Que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mal No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Lo escuchó Díganle al de al lado Te dije que no eras de aquí Algo raro Notaba en ti Nosotros tenemos Un propósito divino Amados Sé lo que tengo que hacer Es el momento De saber estas dos cosas Sé quien soy Y sé lo que tengo que hacer Diga conmigo Sé quien soy Y sé lo que tengo que hacer Dígalo fuerte Sé quien soy Y sé lo que tengo que hacer Sé porque estoy aquí Y sé para que estoy aquí Cuando yo me muera En mi lápida Tiene que decir algo De perdida El aleluyo El mascarado O algo Tiene que decir ahí No puede ser Que nadie nos conozca Usted ve una persona Con una mochilita Y un sombrero Que dice que No Mochilita aquí Y un sombrerito Usted sabe quien es Usted ve un güero Grandote Así como yo Con camisa blanca Y pantalón azul marino Y un chaparro prieto También con camisa blanca Y pantalón azul marino Y una mochila Atrás Usted sabe quien es Usted ve a alguien Que se santigua Y usted sabe quien es Pero que tremendo Que paren un aleluyo En medio de ellos Y no sepa que es un aleluyo Sé quien soy Y sé lo que tengo que hacer Me está escuchando Usted tiene que saber Estas dos cosas Hoy y esta noche Y usted va a ser bendecido Porque usted va a salir De aquí sabiendo Quien es Y para que está aquí Usted va a decir Yo no voy a perder mi tiempo Porque el día que llegue Con el Señor Dice que nos va a tomar Una lista Va a decir A ver Como andas Ah no Seguramente no Usted es influyente Todos pastores Y evangelistas Y todos Vamos para allá Nada que No pues yo era El aleluyo maravilla Cállate Aleluyo maravilla Me llamaba Señor, Señor Y no hacía las cosas Que yo te decía Así que agárrenlo Y échelo fuera Wow Y eso que era profeta Era evangelista Y el Señor dijo Tú también Órale Fórmate ahí Sé quien soy Para el que no sabe Para donde va Todos los caminos Le conducen allá Uno de los mayores problemas De la iglesia Cristiana o no cristiana Ha padecido Por muchos años Es tener hombres y mujeres Que no conocen Estas dos cosas Ministerio Líderes Sin visión Sin propósito Dios tiene una visión Y un propósito Para cada ministerio Y si tú no lo conoces O no lo sabes No vas a encajar Y vas a estar Chocando Con lo que Dios Quiere hacer Aquí En tu vida Yo sé La visión Que lleva este ministerio Por eso camino En esa visión De este ministerio No me importa Si me gusta O no me gusta Yo lo hago Porque sé Que Jesucristo Es mi refugio Y que me va a llevar Hacia el destino Donde yo tengo que ir Tengo un guía Tengo un maestro Que me va a enseñar Cómo hacerlo Por eso vengo A la escuela de líderes Por eso vengo Al discipulado Por eso vengo A la oración Porque sé Hacia donde tengo que ir No ando para allá Y para acá No sé Hacia donde voy Este es un ministerio Con visión Tanto que ya tienen Como 20 iglesias Aquí Me está Me está escuchando Porque hay muchos Hay que alcanzar muchos Todavía faltan más Todavía no se completa Apenas estamos empezando Dígale Apenas estamos arrancando Y dígale usted No te he visto por ahí En el capítulo 17 Versículo 1 al 26 Del evangelio de Juan Usted lo puede leer En su casa Nos muestra un Jesús Que sabía quien era Y sabía para que estaba En la tierra Sabía que había venido Del padre Tenía identidad propia Sabía que había salido Del padre Y al padre iba Juan 13 3 Sabía que había venido De Dios Y a Dios iba En el capítulo 17 Tenemos a un Jesús Claramente definido Sé quien soy Yo les he dado Tu palabra Dijo Sabía que vino También cuando estudiamos Este capítulo Nos damos cuenta Que no sabía Lo que tenía que hacer Si sabía lo que tenía Que hacer Versículo 26 Yo les he dado A conocer tu nombre Y lo daré a conocer Aún Para que el amor Con que me has amado Este en ellos Y yo con ellos Él sabía Que tenía que hacer No vino nada más Por venir Él sabía Lo que tenía que hacer Les he dado A conocer tu nombre Es decir Jesús vino Enviado del padre Con una tarea Específica Él supo todo el tiempo Quien era Y lo que tenía Que hacer Por eso cuando Los fariseos Trataron de identificarlo Él nunca lo aceptó Como diciéndolos Ustedes Quédense tranquilos Yo sé quien soy De hecho Antes de que Abraham Fuese Yo soy Que bárbaro Dijo Tranquilo Tranquilo Yo sé quien soy Antes de que Abraham Fuese Yo soy Jesús les dijo De cierto De cierto Le digo Antes de que Abraham Fuese Yo soy Juan 8 58 Lo trataron de unir A Moisés Lo trataron de unir A Abraham No, no Él dijo No, déjenme decirles Algo Abraham vio mi día Y se gozó De haberlo visto Y antes de que Abraham Fuese Yo soy Yo no soy Abraham Yo no soy Moisés Yo soy Jesús El enviado de Dios Para morir Por el mundo Sé quien soy Esto le voló La cabeza A los religiosos A los fariseos Ellos dijeron Tú estás loco Aún no llegas A los 50 Y dices Que has visto A nuestro padre Abraham Jesús les dijo No es que lo he visto Es que antes De que Abraham Fuera Yo soy Le dijo a Moisés Ve y diles Que te envió El gran Yo soy Yo soy El que soy Dijo Y así dirás A los hijos De Israel Me ha enviado El gran Yo soy Antes de que Abraham Fuese Yo soy Antes de que Moisés Fuese Yo soy Antes de que la tierra Existiese Yo soy Los fariseos Lo querían atar A la religión Los fariseos Lo querían atar A un programa A un estilo A un sistema El dijo Yo no vine a eso Yo no vine a perder Mi tiempo Yo vine a dar Mi vida En rescate Por muchos Y por quien yo quiero La doy Porque yo sé Quien soy Y sé lo que Tengo que hacer Pedro le dijo No vaya señor Te van a matar Dijo quítate Pedro Apártate Satanás Y apenas le había dicho Esto es Pedro Por quien voy a poner Aquí la Oh este Pedro Oh Pedro que Que revelación Tan grande Yo creo que ahí Lo chiflo a Pedro Y se empezó A crecer Pedro Yo sé Quien es Aleluya Jesús siempre Entendió su propósito Es más Dice la escritura Que cuando la multitud Vino lo querían tomar Para hacerlo el rey El se apartó De la multitud Porque no necesitaba Que la multitud Lo hiciese rey El ya es rey El ya era rey El no necesitaba Que lo nombraran rey El dijo Yo soy rey No necesito Que me pongan de rey Yo ya soy rey